Saludos calaboceros y bienvenidos al calabozo criollo que vamos a hacer un unboxing de la caja Star Wars Shutterpoint Apetitor por la Destrucción Squad Pack la caja que nos trae el General Grievous y los B1 B2 Battle Droid de la Federación de Comercio o de la Confederación de la Guerlain Galaxia esta es una caja que nos trae una banda para poder jugar con cuatro miniaturas en el juego Shutterpoint de la compañía Atomic Transmission vamos a ver qué es lo que viene dentro de esta caja así que los invitamos a que vean qué es lo que viene estamos acá de Gen Con, vengas. Vamos a ver qué es lo que trae esta caja Trae cuatro miniaturas vamos a ver el contenido de este material recuerden que lo pueden conseguir en Venezuela con la gente de Akitoist Store, el cartón para mantenerlo sólido aquí están las instrucciones de ensamblado para unirse, aquí está el General Grievous, Atomic Mask Games, Asmos de Norteamérica, Lucación, los Playtester que están por aquí vamos a ver qué más trae acá la caja bueno nos trae acá las cartas de los Battle Droids y del General Grievous bastante material en cartas porque me hubiese gustado que trajeran misiones pero nada más trae personajes las versiones la venden pura parte, que es el General Grievous, los droides y las posiciones de combate piense que el General Grievous viene en su postura de pelear en cuatro con cuatro espadas y que bueno tenemos aquí el droide, tenemos los droides de batalla y las posturas de ellos en varios idiomas vienen varios idiomas, wow, vienen español, vienen varios idiomas, eso está muy bueno para que jueguen los jugadores de diferentes partes del mundo sin mayor novedad, aquí están las tarjetas grandes para poder jugar ok, y aquí están las miniaturas que les voy a mostrar detalladamente acá desde el Gen Kong Indianapolis vamos a ver acá acá, clas, 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 bueno aquí está la base del personaje, Grievous es una miniatura bastante desafiante vienen los cuatro sables de luz, bien delgaditos pero son bastante flexibles, las piernas del General Grievous vamos a ver aquí que se vea, ok, chévere, los droides de batalla, aquí están acá ok, que se ven un poquito desafiantes para armarlos si bien son cuatro miniaturas trae estas bases para que coloques al personaje y el General Grievous y estas para que coloques a los droides de la federación, de hecho trae dos, trae bases extra y todo, wow, que bueno y bueno, aquí tienen las cartas para jugar, ya sea con la facción en español o la facción en inglés la verdad es que está bien chévere bueno, Calabozo Criollo reportando desde el Gen Kong 2024, bueno, ya casi a su final y que este juego Shatterpoint se está poniendo muy de moda Calabozo Criollo, we do play Calabozo Criollo, we do play Calabo, 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 we do play